Hey que tal amigos y Polito Delgado por aquí, en esta ocasión un pequeño resumen de todo lo que se espera que sea presentado por Apple este lunes en el WWDC 2020 que arranca este día pero realmente es toda la semana, es un evento orientado a desarrolladores donde Apple todos los años presenta lo nuevo de todos sus sistemas operativos dígase iOS, iPadOS que ahora está dividido, MacOS, WatchOS y también TVOS, esa es toda su plataforma y obviamente como presentan lo nuevo son cosas que van a llegar a final de año a todos nuestros dispositivos de la manzana desde hace muchos años su gran protagonista es iOS, iOS definitivamente es la estrella del WWDC para iOS 14 se esperan quizás no tantas cosas nuevas, se espera que sea una versión del sistema operativo que sirva para pulir y mejorar y también crear mejor desempeño de iOS 13 pero aún así se esperan cosas nuevas, el gran cambio que se espera es que se puedan incluir widgets en la pantalla de inicio eso es algo que no se ha cambiado desde el lanzamiento de la primera versión de iOS cuando se llamaba iPhone OS y lo único que ellos han permitido es que se cambie el fondo de pantalla después de ahí no podemos hacer ningún tipo de personalización y se espera que ya al fin lleguen widgets y no en la barra de notificaciones como tenemos ahora sino directamente en la pantalla de inicio vamos a ver que hace Apple para que no sea simplemente una copia tal cual de como funcionan los widgets en Android sino algo más al estilo Apple, vamos a ver que pasa con eso lo que sí es que se espera que tenga diferentes opciones de sortearlo o de organizarlo y además la opción de que Siri también haga recomendaciones de esa forma de organizarlos se espera que tenga también una vista en forma de listado que se podrá organizar de diferentes maneras ya sea por nombre, también organizado de manera que sean sugerencias de Siri vamos a ver que pasa con eso, pero parece que el home screen de iOS viene con muchos cambios en iOS 14 otra cosa es que aplicaciones de terceros van a tener la posibilidad de hacer cambios en la pantalla o sea en el fondo de pantalla esto quiere decir que existe la posibilidad por ejemplo de que una aplicación te cambie todos los días o cada hora automáticamente tu fondo de pantalla como podemos hacer en Android actualmente algo que a mí me gustaría que incluya mucho, se está rumorando que va a venir en iOS 14 es la posibilidad de cambiar la app por default dígase, si queremos, como en mi caso, yo utilizo la aplicación de Gmail en vez de la aplicación de Mail de Apple utilizo Google Calendar en vez de la de Apple pero ustedes saben que por default, si tú abres por ejemplo un enlace en vez de abrirse Chrome, se abre Safari automáticamente la idea es que tú puedas elegir cuáles son las aplicaciones por default según el caso eso es una opción que realmente a mí me gustaría que incluyan ya definitivamente, pero se está rumorando que viene siempre en cada actualización de iOS se incluyen apps nuevas para este caso se dice que se va a incluir una app de fitness que todavía no se ha regado, no se ha sabido el nombre, no se ha filtrado el nombre exacto pero es una app de fitness donde uno podrá ver videos y rutinas de ejercicios que uno puede hacer o en el gimnasio, o en su casa, o lo que sea eso es nuevo para iOS 14 también supuestamente se va a agregar una aplicación de realidad aumentada que va a funcionar con alguna nueva especie de código QR de Apple para funciones que, bueno, estamos pendientes de ver de qué se tratarán en cuanto a iMessage, se le va a agregar la opción de hacer mention a personas dentro, por ejemplo, de un grupo utilizando la arroba y una función bastante interesante que se está rumorando es algo llamado Car Key que va a permitir sustituir la llave de tu vehículo por tu iPhone o sea, tu iPhone con NFC tú vas a poder abrir y prender tu carro ustedes han visto que hay muchos carros que ya utilizan, no llaves directamente sino un pequeño controlcito que funciona por distancia, o sea, por acercamiento automáticamente las puertas de tu carro se abren cuando tú tienes ese llaverito en los bolsillos y puedes darle a Push to Start al vehículo por el hecho de tener ese dispositivo contigo entonces eso más o menos es lo que se espera que tú puedas hacer con tu iPhone eso sería muy interesante también y sería algo que la gente le daría uso desde el día cero HomeKit viene también con algunas nuevas mejoras quienes tienen Mac, por ejemplo, han visto que ustedes pueden cambiar el fondo de tu pantalla que sea dinámico y dependiendo la hora del día en que sea ese fondo de pantalla va mostrando luces con colores acordes a la hora del día bueno, pues eso se supone que también hará HomeKit con las luces de tu casa tú vas a poder programarlas para que según la hora del día que sea automáticamente tenga una tonalidad o una temperatura acorde a esa hora eso también sería muy chulo si ustedes tienen, por ejemplo, luces como los Philips Hue en el caso de iCloud Keychain, que es el administrador de clave de Apple para sus dispositivos Apple, el cual es el que yo utilizo vendrá con nuevas funciones similares a las de One Password que cada cierto tiempo te recordará que tienes ya un buen tiempo que no cambias tu clave también quizás algún tipo de integración con los servicios que utilizan autenticación de dos pasos probablemente, no sé, venga con algún tipo de autenticator como el de Microsoft o el de Google eso también sería muy interesante porque esas son cosas a las que yo le doy uso y pudiese integrarlas de inmediato en el caso de iPadOS 14 ustedes saben que desde el año pasado Apple separó los dos sistemas operativos pero a fin de cuentas sabemos que iPadOS realmente viene de iOS o sea, es básicamente lo mismo lo único que ahora le han impuesto nombres diferentes lo que quiere decir que probablemente muchas de esas cosas que yo les mencioné que vienen para iOS también se dejen caer en iPadOS pero en el caso de iPad específicamente probablemente vengan con algo de Pencil Kit o cosas que tienen que ver con el Apple Pencil y una de las cosas que se está rumorando es la posibilidad de escribir con tu Apple Pencil o sea, puedes escribir a mano y automáticamente eso se convierte en texto normal en el iPad no a nivel de una aplicación porque sé que hay aplicaciones que pueden hacer ese tipo de cosas sino a nivel de todo el sistema operativo o sea, donde sea que tú escribas a mano se traduciría en el campo de texto de tu iPad en texto normal de computadora pasemos entonces a WatchOS 7 que se están rumorando dos funciones muy interesantes una de ellas es el que te lleve el track de el sueño actualmente el Apple Watch, bueno, nunca lo ha hecho y hemos dependido quienes utilizamos esa función bueno, ya yo no lo utilizo pero trataba antes de hacerlo de llevar un diagnóstico, digamos así de la calidad de tu sueño y uno utilizaba aplicaciones de terceros para esto se estima que esa función vendría también una medición de oxígeno en la sangre pero aunque eso se está rumorando que venga para WatchOS 7 probablemente no se mencione en esta conferencia porque posiblemente dependa de hardware y para eso tendrían que esperar que salga el nuevo reloj de Apple que incluiría esas funciones específicamente para el nuevo modelo que traería ya una serie de sensores que necesitaría para poner a funcionar esas dos funciones pero ya para los simples mortales obviamente vendrían nuevas caritas de reloj y la posibilidad de que si tú armas una carita de reloj con todas las complicaciones que tú quieras entonces poder compartirla a alguien que diga, wow, me gustó eso en vez de armarla uno por uno cada cosa simplemente tú se lo compartes y ya esa persona tiene esa carita colocada en su reloj y bueno, puede de ahí en adelante personalizarla también a su gusto pasemos entonces a TVOS que hasta el momento funciona con el mismo sistema operativo el HomePod o sea, ambos comparten el sistema operativo quizás en algún momento que el HomePod crezca como un producto, ¿verdad? por su propia cuenta como pasó con la iPad que se separó de iOS y convirtió su sistema operativo en iPadOS quizás algún día tengamos no sé, un HomePod OS pero por el momento comparte el desarrollo el mismo sistema operativo con TVOS y que vendrá de nuevo en Apple TV se está diciendo que se incluiría la misma aplicación de fitness que tendría iOS y iPadOS incluida en el Apple TV para fines de ver videos de ejercicio y bueno tiene incluso más sentido tenerlo directamente en el Apple TV también se está diciendo que va a tener un modo para niños el cual mandaría reporte a la aplicación Screen Time de Apple de manera que los padres pueden ver el tiempo que los niños están pasando en el televisor y también poder agregar controles parentales por esta vía hacia el Apple TV en el caso del HomePod se está diciendo que va a venir con apertura hacia aplicaciones de terceros como por ejemplo Spotify así que si pedimos música a Siri podemos hacerlo tanto de Apple Music como es la única manera que se puede hacer ahora o por ejemplo Spotify Amazon Music o cualquiera que tú utilices por ejemplo YouTube Music pasemos entonces a Mac OS 10.16 que prácticamente no hay ningún rumor que se haya salido a la luz no hay ninguna filtración no sabemos nada ni el nombre que le van a poner pero obviamente cosas que son que se usan en iOS tendrían algún tipo de repercusión en Mac OS como por ejemplo el iCloud el Key Change Manager que es para todos los dispositivos de Apple y no sé quizás también incluyan la app de fitness que se está rumorando pero no hay muchos rumores lo que sí es que la siguiente cosa que pudieran anunciar que probablemente sea una de las más importantes en el futuro inmediato de Apple y que afectaría directamente a Mac OS es la posibilidad de que Apple anuncie su cambio de procesadores Intel en sus computadores Mac a arquitectura ARM ellos están supuestamente ya a punto de anunciar dígase en esta conferencia el cambio de arquitectura no sé si ustedes saben pero Apple utiliza desde el 2006 procesadores de Intel y ahora estarían haciendo lo mismo que hicieron con iPhone y iPad producir o bueno diseñar sus propios procesadores porque lo que parece ser es que Apple no está contento con la velocidad en que Intel está vamos a decir consiguiendo mejoras y tienen que adaptarse al tiempo en que ellos o sea Intel decidan ir haciendo actualizaciones a nuevos sistemas operativos y eso vamos a decir como que le ata un poco las manos al desarrollo de la plataforma Mac para Apple lo que no está sucediendo con el caso de los iPhone con los procesadores A ustedes saben que el A lo que sea Bionic o sea cualquiera siempre cuando sale es el más rápido por mucho y probablemente más eficiente de todos los procesadores para móviles Apple no pudiera hacer eso si estuviese amarrado por ejemplo a Qualcomm entonces básicamente esto es lo mismo que estaría pasando con unos procesadores diseñados directamente por Apple Apple pone vamos a decir puede planificar tanto opciones del sistema operativo funcionalidades acorde a los tiempos en que vaya desarrollando también nuevos procesadores o sea si yo quiero desarrollar algo nuevo y depende de que haya algún cambio en mi arquitectura de procesador yo puedo agregarlo porque es un procesador diseñado por mi directamente por mi como Apple y eso le daría muchas ventajas la eficiencia también se vería afectada para bien o sea pudiésemos tener procesadores que consuman mucho menos energía lo que pudiera convertirse en una de dos cosas o baterías que duren más porque con la misma batería y un procesador más eficiente entonces duraría más o poder reducir las baterías y hacer dispositivos o sea portátiles mucho más pequeñas teniendo la misma duración de baterías de las generaciones anteriores se está diciendo que el anuncio de el cambio de arquitectura sería en el WWDC y que la primera Mac como muy temprano vendría a salir a principios del 2021 más o menos así fue también el cambio entre las versiones anteriores de las PowerPC hechas por Motorola se anunció en el WWDC 2005 y la primera Mac con un procesador de Intel vino a salir en enero del 2006 pero lo mejor de todo es que ya para agosto del 2006 o sea apenas 8 meses después la gama completa o sea la línea completa de computadoras Apple todas ya tenían procesador Intel o sea que ya Apple tiene experiencia en hacer un cambio radical de arquitectura de manera exitosa literalmente en 8 meses cambiaron todas las computadoras que producían pero también recordaremos unos años antes cuando cambiaron la arquitectura de Mac OS 9 o desde el 8.6 en realidad hacer el cambio a Mac OS 10 que era completamente diferente esa transición se pudo hacer fue más larga pero se pudo hacer también de manera exitosa quizás también en esta conferencia se presente una nueva iMac la cual no tiene un diseño radical desde hace ya una muy buena cantidad de años se espera que con esta nueva actualización que se pretende hacerle los pisceles sean más pequeños o sea los bordes y por lo tanto la pantalla sea un poco más grande llega a las 23 pulgadas y se parecería mucho a su nuevo monitor el Pro Display XDR que se vende para la Mac Pro probablemente también se presente un nuevo Apple TV 4K pero no nada del otro mundo simplemente más espacio y un mejor procesador también probablemente se presenten los AirTags que es un dispositivo para encontrar tus demás dispositivos que probablemente esté lanzando Apple pero eso tiene mucho tiempo también rumorándose aparte de que aunque se han presentado productos físicos durante algunos WWDC recuerden que este es un evento enfocado para desarrolladores por lo que sus sistemas operativos son el enfoque del evento entonces nada señores este evento es este lunes 22 ya ustedes pueden entrar a apple.com y encontrar el enlace para poder verlo en línea se va a poder ver a través de la página de Apple se va a ver también a través de Apple TV en la aplicación de Apple TV Plus y a través de YouTube si ustedes entran al canal de YouTube de Apple ahora mismo pueden darle al botón de reminder para que les notifique justamente en el momento en que se vaya a ver en vivo eso es un evento que obviamente no nos podemos perder son dos horas de nuevas cosas que va a presentar Apple y siempre son noticias yo les estaré dando un resumen unos minutos bueno unas horas después de que sucede el evento con todo lo que ustedes deben saber si no quisieron ver esa presentación de dos horas de el evento un resumen bastante completo pero al mismo tiempo resumidito así que nada señores suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan ese video cuando yo lo lance si tienen algún comentario pregunta lo que sea déjenla en los comentarios y nos vemos en el siguiente video